hola a todos aquí manuel ewe en un nuevo vídeo chicos y sean bienvenidos a un videito más de mutans genetic gladiador aparte de eso por supuesto como han estado espero que de lo mejor de lo besto de lo más opec que pueden estar amigos como se los digo siempre como se los deseo siempre y en verdad espero que sea así y la estén pasando genial pues el día de hoy porque miren por fin volvemos chicos a nuestra cuenta pequeñita chicos ya saben que actualmente ya es evo 34 por fin ya estamos disfrutando de los platinos y en eso consistirá el vídeo de hoy chicos porque hoy les traeré un mutante que he platinado y ya ha subido al máximo y uff ya saben cuál mutante me estoy refiriendo a lo mejor por el título a lo mejor por la miniatura chicos y si ya hemos platinado por fin al hará todos mis chicos por fin ya era hora técnicamente fue tarde algo chicos fue porque dejé varios días sin entrar en la cuenta pequeña o sea no es que no deje de entrar sino que pues no le ponía un poquito de empeño por cuestiones de estar ocupado pero ya por fin lo hemos subido al máximo el día de hoy lo armaremos chicos y veremos cómo la rompe en el pp chicos un mutante que está demasiado fuerte y obtenerlo a este evo pues digamos que estaría algo roto así que ya saben que yo lo armaré con mi combinación favorita de orbes lástima que no tengo pues un orbe de velocidad level 4 pero un level 3 pues debería bastar amigos le vamos a poner lo que son dos orbes de ataque aunque no sé si tengo orbes de ataque el nivel 4 bueno si tengo si tengo así que va el primero va el segundo vamos a ver porque están en el final y ya el tercer orbe pues puede ser otro de daño o debilitamiento el cual me gustaría primero ponerle uno de debilitamiento chicos ya que pues creo yo que esa es la mejor combinación actualmente posible aunque no hay tanta diferencia con el de ataque pero ya dependería de la situación amigos así que allí lo tienen el aratomis evo 34 full armado así que por ahí tengo otro platino que después se los mostraré más adelante que es platinado este pp chicos en el anterior no hice el bug quise empezar ya no obtuve ni el oro ni nada por el estilo chicos así que pongan esos efe en el chat y ok aquí tenemos un primer rival que pues parece tener una defensa super curiosa así que pues me preocupa bueno ahí ven cuál es el tercer platino es el otro platino es el bug maurice que ya después pues capaz le hagamos un videito pero aún así pues tengo curiosidad por lo que tenga el rival así que creo que me llevaré una star trooper simplemente para abrir para asegurar un poquito la cosa así que vamos a usar el tag del amigo joel ponce vamos a usar su tag ya por fin usaremos tanto ustedes amigos de los suscriptores y ok tiene una defensa en realidad pues extraña se podría decir no extraña sino que tiene lo más fuerte posible pero ya para su huevo pues debería tener pues algunos que si unos mutantes un poco un poco mejores un poco hay olvide usar el tag amigos salí mamón olvide usar el tag vamos a ver si es suficiente para bajarse ese surfista el espacio debería ahí tenemos también un aratomis chicos que se unan los mosqueteros así que pues no me gustaría fortalecer más ese bug maurice pero que más da aprovechamos el daño del múltiple quién sabe si después nos sale un crítico con el aratomis o no sale un crítico con estar trooper vamos a ver no ok está bien y el aratomis por cierto cuando cada el chico es que se lo baja miren es que esa combinación de daño amigos de locos de locos en verdad está muy roto el aratomis chicos en cuestiones de este voz y en voz alto igual amigos el aratomis para mí está roto actualmente está roto tiene sus counter citó sí pero 44 puntos está bien pero unos counter específicos en realidad chicos está realmente fuerte así que si no han iniciado la incursión pues no sé qué estarán haciendo amigos pero deberían deberían debería así que aquí tenemos otra defensa curiosa voy a llevarme el aratomis aquí voy a llevarme inclusive el general steel garden y el urgen porque no me voy a llevar este combo un poquito arriesgado por si llega a tener un mutante pues algo más rápido y todo eso así que usemos el tag del amigo joan sc sc mayúscula que no debe de importar mucho pero a eso vamos ok igual tiene el del rápido el astro gumi principal problema principal problema pues el techno force amigos espero bajarnos lo vamos a ver no el tag que es un buranca oro no como vas a tener eso de tanto así que adiós aratomis bueno por si acaso cuando lo dejó a nada el debilitamiento pero igual se de wow amigos no el no debilitamiento chicos debilitamiento es lo que deben de colocarle que quiero tardó el debilitamiento así que múltiple citó aquí que va a venir super god en general steel garden múltiple también nombre amigos que que abuso que abuso lo del aratomis o sea mayor ejemplo aquí no pudo haber roto amigos roto y para rematar él hace el último turno para llevarnos una victoria que tal vez indicaba que nos daba buenos puntos pero yo creo que nos van a dar 10 como siempre ya saben que tratar esta semana esta semana de esmerarme a ya si en verdad subir puntos en serio sino que en realidad pues es complicado y molesto ya los comprendo amigos ya los comprendo cuando no pueden subir pero obviamente es cuestión de darle rápido ok este rival está algo interesante está interesante que será que tendrá un mutante veloz pues ya veremos el ejemplo con el aratomis aquí y pues creo que vendría muy bien el urgan y voy a llevarme al cabloide de tanque aunque lo más probable es que su mutante rápido no pues no quiera atacarlo y todo eso así que usemos el tag del amigo anderson quito o cuaito creo que es quito bueno se debe de pronunciar quito ok el gluber litominero ok eso sí está feo el gluber individual pues sí era muy pero que muy obvio pero tampoco es que estemos complicado si el tag se baja al litominero pues estamos hecho y pues nombre amigos queda a 218 puntos de vida eso es mala suerte nombre que nos está pasando esta última semana amigos con respectivamente a la suerte en el pp ok sale crítico pero al club ver aunque no era necesario hubiera preferido al urgan para poder bajarnos lo individual crítico pues no y queda de seguro ese book maurice vivo por 4000 aunque nos sugiere un problema porque nuestro urgan aguanta y aún así también aguanta la respuesta de locos amigos y sale crítico ahora sí o sea que le pasa a este juego amigos ok no importa inconvenientes gadget del oficio por favor 30 puntos por lo menos 19 no es tan mal pero pero uno espera algo más ya saben así que ok este lo ignoraré porque ahora sí hay que buscar a alguien mucho más alto que nos puede dar unos buenos puntos ojo esto no es tan recomendable gastarse créditos a lo loco pero pero es lo que queremos porque queremos buenos puntitos por favor quien es ok pero bueno pero bueno atacar a este atacar a este me rindo me rindo no quiero votar todos mis créditos ni nada por el estilo así que cabloide y busque a que le di a qué opción le di a me salí a qué tonto de mi parte ok yo sé que aquí meteré este mismo como aquí ya meteré a proyecto 3 de 3 veamos qué tal que usamos por aquí al estilo el amigo reinaldo solano vamos a eso para papá what the fuck what the fuck y qué combo tiene el rival colossus gladiaperro y coleccionista el mayor problema va a ser pues pues el colossus creo yo creo yo ok lo bueno espero el tag nos baste gracias amigo solano que nos va nos bastó el tag para poder ponernos cómodos aquí un individual que uff casi no los bajamos pero nos ayuda porque ya un 3 contra 1 3 mutantes relativamente más rápido que el rival claro el gladiador se va a deshacer del pobrecito y con crítico y no me fijé en el daño capaz y no lo mataba si no era con crítico guau escudo mamado del gladiador amigos imponente imponente el perrito pero tristemente te despides aquí y bueno estuvo interesante este combate aunque lo aseguramos mucho con usar el tag ante el colossus pero aún así podría asegurarse podría asegurarse pero se podía complicar a la vez 64 puntos que nos vienen geniales amigos así que vayamos pues por otro combate amigos estamos muy bien espero no sigan tocando puntos este amigo presenta que nos da 100 puntos porque porque nos sufren en fama y otras cositas así que aquí me temo estar trooper aquí metemos sus vital espacio si hubiera sido otra batalla pues metí ayer al steel garden pero aquí meteremos anatomis aunque aún así chicos no importa el gen al que te enfrentes amigos el anatomis está está loco amigos está loco usamos el tag del amigo vitor silva y es que como les digo amigo deben obtener el para tome sí o sí y miren el combo del rival ed ok ok yo creo que estaría mucho más cómodo sí vamos a ver a que un individual empezamos a bajarnos al texto force aquí podemos hacer un múltiple comodísimo bajarnos al ed si queremos y uno amigos que potencial el de este mutante nos bajamos a sus tecnos for en platino y el de oro pues no tiene nada que hacer porque no tiene fuerza está debilitado y puse seis mil de daño es lo máximo que puede hacer y bueno por lo menos tendrá los honores el surfista el espacio puede hacer un turnazo amigos y amigos o sea que más les puedo decir una increíble victoria veamos si en verdad nos da una buena cantidad de puntos o nos engañó ok 10 puntos engañados timados aunque eso sí es una defensa súper fácil que cuando vean cuando chicos cuando ustedes vean defensas así pues aprovechen la en de una ok aquí tenemos otro combate que pues proyecto cablo y de va a venir muy bien y anatomis porque es el mutante que pues nunca hace falta digo que hace falta siempre aquí usaremos el tag del amigo noel martínez vamos a ver fama 165 y si cargar con si carga el combate pues sería mucho mejor ahí está cargó me tuve que quedar callado la cuestión era esa que yo hablaba mucho y el amigo que tiene full vida wow hay un poquito de problemas para el tienen corta no no tienen corta pero espero no el se baje a su no queda mucha vida 7 mil 156 el múltiple bastará de sobra ya saben que a mí se me olvidan los daños chicos así que a ratomis god a ratomis god aquí ya haré un individual para que baste el múltiple del cablo y de bueno basta más de sobra que lo puso en bandeja de plata el proyecto 3 de 3 con ese daño y creo que los amigos increíble victoria la última partida chicos de locos en verdad lo de la ratomis el múltiple con ese full daño el debilitamiento inclusive podría ponerlo full daño pero ya sería en otros casos pero 16 puntos pues vienen bien para finalizar el vídeo y en verdad amigos espero les haya gustado el vídeo ya saben que pues está está de locos este mutante amigos en verdad está de locos no me cansaré de jugarlo no me cansaré de subirles vídeos porque en verdad es increíble lo que se puede hacer con él así que sin más nada que decir vayamos rapidito a esos saludos y el primer saludo se los lleva obviamente el primero de los comentarios así que saluditos para luis garcía súper saludo para cristian piedra uno más por supuesto para luis ventanzos saludazo por su apoyo para neko chang mega saludito para isaac araujo uno más que no se me olvida para jefferson jerson flores saludazos para my queen life y por último pero no menos importante mega súper saludo para tejeda pozos godi así que ya saben amigos que les haya gustado el vídeo como siempre entretenido y por supuesto nos vemos con mucho más contenido de mgg en otro día adiós